Todo en calma, solo quiero que se aplique el karma Vendo mi alma al más maldito, más madafaka Tengo un trauma que me hace alejarme de almohada Se llama Chris Y ya no, si te veo en mis sueños Fuck love Yeah, yeah, ya de tu eras para mi Jarando medio estresado y hoy me quiero relajar Voy a sacar el impal a dar rol por el boulevard Ese madafaka infiel y nadie le puede ganar Y aunque todo está relax, no se los puede ¿Qué tal banda? Todos andamos bien al tiro, esperando todos en la cuadra bien locos Esperando que esa bomba sea detonada Para gozarnos ese temazo que sin duda creo será el boom del 2020 Sin embargo, tal parece que este no será el único junte entre estos raperos Pues se está viralizando otro previo El cual le pusieron por nombre Ojos Tumbados No sabemos si este sí es el nombre real del tema Pero es el que se le está poniendo y pues por ende también lo usaremos nosotros Como algo alternativo Entonces, sin más preámbulo, veamos y escuchemos este nuevo previo ¡Suscríbete! 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 Este otro tema puede ser otro junte de estos raperos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!